Buenos Aires, mi club querido, hoy te cantamos con fuerza y compasión. Esta es tu hinchada que te saluda, que te apoya y te quiere ver campeón. Es por tu garra que te respetan, es por la entrega de cada jugador. Es en la cancha donde demuestras que el albiverde es siempre el mejor. Buenos Aires, mi Buenos Aires, es el equipo que me alegra el corazón. Son tus estrellas y son tus copas las que demuestran la garra de campeón. Buenos Aires, ese es mi equipo, hoy te gritamos con fuerza y con amor. Esta es tu gente, esta es tu barra, que te saluda y te quiere ver campeón. Buenos Aires, mi Buenos Aires, es el equipo que me alegra el corazón. Son tus estrellas y son tus copas las que demuestran la garra de campeón. Buenos Aires, mi Buenos Aires, es el equipo que me alegra el corazón. Son tus estrellas y son tus copas las que demuestran la garra de campeón.